Y miembros de la Confederación Sindical de Trabajadores de El Salvador presentaron a la Asamblea Legislativa su propuesta de reformar el sistema de pensiones. Aseguran que aunque coinciden con el sistema mixto de gobierno, también contemplan más puntos como la mejora de la cobertura y reducir el número de años de cotización. Que todas y todos deben tener derecho a la pensión universal. Estamos hablando que se incorporen el sector de la economía informal, las trabajadoras a domicilio, las trabajadoras domésticas, los trabajadores agrícolas. Ellos dicen que su propuesta se basa en el derecho a la seguridad social reconocido por la Organización Internacional del Trabajo.